Vamos a hacer otro ejercicio para programar las técnicas que hemos explicado anteriormente. Vas a utilizar el método del 3 al 1 para entrar a tu nivel, solo que esta vez será más corto. Escucharás el mismo sonido al fondo. Se recomienda que escuches el ejercicio antes de practicarlo. ¡Disfrútalo! Empezaremos este ejercicio con el método del 3 al 1. Toma una respiración profunda y al exhalar, mentalmente repite y visualiza el número 3 tres veces. El nivel 3 sirve para relajamiento físico, para que aprendas a relajarte de la cabeza a los pies en pocos segundos. Para ayudarte a que aprendas a relajarte físicamente en este nivel 3, voy a dirigir tu atención a diferentes partes de tu cuerpo. Relaja la piel que cubre tu cabeza. Relaja tu frente. Relaja tus párpados. Relaja tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Relaja tus hombros. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho interior y exteriormente. Relaja tu área abdominal interior y exteriormente. Relaja tus tus pies. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas. Relaja tus pantorrillas. Relaja tus pies. Ya estás en un nivel mental más profundo y más saludable, más profundo que antes. Este es tu nivel 3 para relajación física. Cada vez que mentalmente repitas y visualices el número 3 varias veces, tu cuerpo se relajará completamente como estás ahora. Y más aún cada vez que practiques este ejercicio. Para entrar al nivel 2 de relajación mental, mentalmente repite y visualiza el número 2 tres veces. Este nivel 2 sirve para entrar a una relajación mental donde los ruidos no te distraerán. Al contrario, te ayudarán a relajar tu mente más y más. Para mejorar la relajación mental en este nivel 2, practica visualizando escenas tranquilas. Este es tu nivel 2 para relajación mental. Cada vez que mentalmente repitas y visualices el número 2 varias veces, tu mente se relajará como ahora y más aún cada vez que practiques este ejercicio. Toma otra respiración profunda y al exhalar mentalmente repite y visualiza el número 1 tres veces. Ya estás en el nivel 1, el plano básico mental que estás aprendiendo a usar para cualquier propósito que tú desees. Para ayudarte a entrar a un nivel 2, voy a contar del 10 al 1. Según vaya descendiendo la cuenta, te sentirás entrar y entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable. Siente entrar a un nivel 2, voy a contar del 10 al 1. 8, 7, 6, más y más profundo, 5, 4, 3, más y más profundo, 2, 1, ya estás en un nivel mental más profundo y más saludable, más profundo que antes. Puedes entrar a un nivel mental más profundo y más saludable simplemente relajando tus párpados. Relájalos. Siéntalos bien relajados. Permite que esta sensación de relajamiento baje por todo tu cuerpo hasta los dedos de tus pies. Es una sensación maravillosa y muy agradable el estar profundamente relajado. Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, voy a contar del 1 al 3 y haré un sonido con mis dedos. Entonces te proyectarás mentalmente a tu lugar ideal de descanso. Dejaré de hablarte por un momento y cuando escuches mi voz de nuevo. Mi voz no te sorprenderá al escucharla tomarás una respiración profunda y entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable. 1 2 3 Proyectate mentalmente a tu lugar ideal de descanso hasta escuchar mi voz de nuevo. Relájate bien. 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 Toma una respiración profunda y entre a un nivel mental más profundo y más saludable. Relájate bien. Seguirás escuchando mi voz. Seguirás las instrucciones en este nivel o en cualquier otro nivel mental, incluso en el exterior consciente. Esto es para tu beneficio. Tú así lo deseas y así será. Cuando me escuches decir la palabra, relájate, todos los movimientos y actividades innecesarias de tu cuerpo, cerebro y mente cesarán de inmediato, y tú estarás completamente tranquilo y relajado, física y mentalmente. La diferencia entre la mentalidad de un genio y la de una persona común es que el genio usa más de su mente y la usa de una manera especial. Frases positivas para tu beneficio mientras estás en estos niveles mentales. Repite mentalmente después de mí. Mis facultades mentales aumentan cada día para servirme y servir mejor. Cada día que pasa, y en toda forma, me siento mejor, mejor y mejor. Los pensamientos positivos me traen beneficios y ventajas que yo deseo. Tengo total, control y completo dominio sobre mis sentidos y facultades en este nivel mental, y en cualquier otro nivel, incluso en el nivel exterior consciente. Así es, y así será. Siempre mantendré mi cuerpo, mi mente y mi sistema inmune en perfecto estado de salud. Impresión de información para tu beneficio, programando una fórmula mental de tipo técnico. Control para dormir es una fórmula técnica que puedes usar para entrar a un sueño normal y natural, en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando necesites usar el control para dormir, lo harás de la siguiente manera. Entrarás a nivel 1 con el método del 3 al 1, y una vez en el nivel 1, usarás la fórmula técnica control para dormir. Dentro de un momento, contaré del 1 al 3, y a la cuenta del 3, haré un sonido con mis dedos. En ese momento, visualizarás una pizarra o pizarrón, un tablero, y mentalmente tomarás una tiza o gis en una mano y un borrador en la otra. Después, mentalmente, dibujarás un círculo grande en la pizarra. Escribirás una equis grande dentro del círculo. Luego, mentalmente, borrarás la equis del círculo empezando en el centro, y teniendo cuidado de no borrar el círculo en lo más mínimo. Una vez borrada la equis del círculo, a la derecha y fuera de él, escribirás las palabras más profundo. Cada vez que escribas las palabras más profundo, entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable en dirección de un sueño normal y natural. Después, escribirás un número cien grande dentro del círculo. Mentalmente lo borrarás empezando en el centro y teniendo cuidado de no borrar el círculo en lo más mínimo. Luego, a la derecha y fuera del círculo, repasarás las palabras más profundo. Cada vez que repases las palabras más profundo, entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable en dirección a un sueño normal y natural. Continuarás usando los números en una escala descendiente dentro del círculo hasta entrar a un sueño normal, natural y muy saludable. Ahora contaré del uno al tres. Uno, dos, tres. Visualiza una pizarra. Mentalmente, toma una tiza en una mano y un borrador en la otra. Ahora mentalmente, dibuja un círculo grande en la pizarra. Escribe una X grande dentro del círculo. Mentalmente, borra la X del círculo empezando en el centro y teniendo cuidado de no borrar el círculo en lo más mínimo. Una vez borrada la X del círculo, a la derecha y fuera de él, escribe las palabras más profundo. Cada vez que escribas las palabras más profundo, entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable en dirección a un sueño normal y natural. Ahora escribe un número cien grande dentro del círculo. Mentalmente, borralo empezando en el centro y teniendo cuidado de no borrar el círculo en lo más mínimo. Una vez borrado el número cien de dentro del círculo, a la derecha y fuera de él, repasa las palabras más profundo. Cada vez que repases las palabras más profundo, entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable en dirección de un sueño normal y natural. Ahora escribe, dentro del círculo, el número 99. Bórralo de la misma manera. Repasa las palabras más profundo. Repasa las palabras más profundo. Cada vez que repases las palabras más profundo, de esta manera, entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable en dirección de un sueño normal y natural. Continúa con los números 98, 97, 96, etc., en una escala descendiente hasta que escuches mi voz de nuevo. Ahora dejaré de hablarte por un momento y cuando escuches mi voz, una hora de tiempo habrá pasado en este nivel mental. Mi voz no te sorprenderá. Al escucharla tomarás una respiración profunda y entrarás a un nivel mental más profundo y más saludable. Continúa con los números en una escala descendiente hasta que escuches mi voz de nuevo. Relájate bien. Relájate. Cada vez que uses el control para dormir de esta manera, entrarás a un sueño normal, natural y muy saludable. A cualquier hora y en cualquier lugar sin hacer uso de drogas. Siempre que duermas con el uso de control para dormir, si alguien te llama o en caso de peligro o emergencia, abrirás tus ojos y estarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Y así será. Impresión de información para tu beneficio. Programando la segunda fórmula mental de tipo técnico. Control para despertar. Es una fórmula técnica que puedes usar para despertar sin reloj despertador, lo que ayuda a desarrollar tu control mental. También puedes aprender a mantenerte despierto durante más tiempo, cuando te sea necesario. Para usar el control para despertar, lo harás de la siguiente manera. Cuando estés dispuesto, para dormir entrarás al nivel 1 con el método del 3 al 1. Una vez en el nivel 1, visualizarás un reloj. Mentalmente moverás las manecillas del reloj hasta indicar la hora en que quieres despertar. Entonces te dirás mentalmente, esta es la hora en que quiero despertar. Y esta es la hora en que voy a despertar. Entonces te duermes en el nivel 1. Despiertarás a la hora programada y estarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Tercera técnica. Control para aprender a mantenerte despierto por más tiempo, cuando te sientas cansado o somnolento. Especialmente cuando vas conduciendo. Lo harás de la siguiente manera. Te harás a un lado del camino. Pararás el motor de tu automóvil y entrarás al nivel 1 con el método del 3 al 1. Una vez al nivel 1, te dirás mentalmente, estoy cansado y somnolento. No quiero estar ni me quiero sentir cansado ni somnolento. Quiero estar bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Y continúas diciéndote mentalmente, voy a contar de 1 al 5, y a la cuenta del 5, abriré mis ojos, estará bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. No estaré ni me sentiré cansado ni somnolento. Estaré bien despierto. Entonces, contarás lentamente 1, 2, 3, y a la cuenta del 3, te recordarás mentalmente diciéndote, a la cuenta del 5, abriré mis ojos, estaré bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. No estaré ni me sentiré cansado ni somnolento. No estaré ni me sentiré cansado ni somnolento. Estaré bien despierto. Continuarás contando lentamente 4, 5, y a la cuenta del 5, y con los ojos abiertos, te dirás mentalmente, estoy bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Me siento mucho mejor que antes, en toda forma, y así es. La cuarta técnica, de tipo fórmula. Impresión de información para tu beneficio, programando una fórmula mental de tipo técnico. Control de sueños es una fórmula técnica que puedes usar con el fin de recordar sueños, lo que ayuda a desarrollar tu control mental. Control de sueños paso 1 Para practicar el recordar un sueño, entrarás al nivel 1 con el método del 3 al 1, y una vez en el nivel 1, te dirás mentalmente, quiero recordar un sueño, y voy a recordar un sueño. Entonces, te duermes a partir del nivel 1, despiertarás durante la noche o por la mañana con el vivo recuerdo de un sueño. Ten papel y lápiz a la mano listos para anotarlo. Cuando estés satisfecho con los resultados del control de sueños paso 1, continúa con el paso 2. Control de sueños paso 2 Para practicar el recordar los sueños, entrarás al nivel 1 con el método del 3 al 1, y una vez en el nivel 1, te dirás mentalmente, quiero recordar mis sueños, y voy a recordar mis sueños. Entonces, te duermes a partir del nivel 1, despertarás varias veces durante la noche y por la mañana con vivos recuerdos de tus sueños. Ten papel y lápiz a la mano listos para anotarlos. Cuando estés satisfecho con los resultados del control de sueños paso 2, continúa con el paso 3. Control de sueños paso 3 Para practicar el producir un sueño que puedas recordar, entender, y usar para resolver un problema. Entrarás al nivel 1 con el método del 3 al 1, y una vez en el nivel 1, te dirás mentalmente, quiero tener y voy a tener un sueño que contenga información para resolver este problema que tengo en mente. Expondrás mentalmente el problema, y añadirás, yo tendré este sueño, lo recordaré, y lo entenderé. Entonces te duermes a partir del nivel 1. Despertarás durante la noche o por la mañana con el vivo recuerdo del sueño deseado. Vas a tenerlo, y recordarlo, y a entenderlo. Cada vez que funciones en estos niveles mentales recibirás efectos de beneficio para tu cuerpo y para tu mente. Puedes usar estos niveles mentales para ayudarte a ti mismo, física y mentalmente. Puedes usar estos niveles mentales para ayudar a cualquier ser humano que lo necesite, física y mentalmente. Siempre harás uso de estos niveles mentales en una forma creativa y constructiva para todo lo que es positivo, honesto, puro, limpio, bueno y sano. Seguirás procurando tomar parte en actividades creativas y constructivas para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, para nosotros y para todos aquellos que nos sigan. Entonces, considerarás a toda la humanidad, teniendo en cuenta su edad, como padres o madres, hermanos o hermanas, hijos e hijas. Tú eres un ser humano superior. Tienes mayor comprensión, compasión y paciencia con tus semejantes. Dentro de un momento, voy a contar del 1 al 5 y haré un sonido con mis dedos. Entonces abrirás tus ojos, estarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. 3. 1. 2. Saliendo poco a poco. 3. A la cuenta del 5, abrirás tus ojos y estarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote como cuando has dormido lo suficiente de un sueño natural, revitalizante, y muy saludable. 4. 5. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Para garantizar los resultados exitosos con estas técnicas, te recomiendo que tomes el curso del Método Silva de Vida. Para más información sobre clases y horarios, infórmate en nuestra página web www.silvamethod.com. También puedes llamar a los teléfonos 956-722-6391 o 800-545-6463. 6. 3. 3. 4. Gracias por ver el video.